Tres, dos, uno, tiempo. Mira, bueno, que la felpa se comenta. Con este mamagüevo yo me encharco a treinta. Y de eso felpa se lamenta. Kiko, llegó Don Barriga, así que págame la renta. Yo no le debo ninguna renta, a usted no le debo un juego. Porque yo soy el mejor y siempre controlo este juego. Quiero que te pase a ti, mamagüevo. Yo nada más hice poner un pie en este húntito y tu poloche ya te enfuego. Es que el poloche te enfuego. ¡Ah! ¡Ay sí! Ya soltaron a locos. Todos los que forzaron se comían los moncos. Enemigos pilas tengo yo amigos. Pocos que cojan, baban y mueran, ya nadie conoce. ¡Ay sí! Ya soltaron a locos. Todos los que forzaron se comían los moncos. Enemigos pilas tengo yo amigos. Pocos que cojan, baban y mueran, ya nadie conoce. Pero te di un tapón. ¿Qué escoge? Dime, güey, güey. Cuidado, asesorio. ¿Cabe? ¡Ah! Polo, polo, polo. Polo. Tres, dos, uno, tiempo. Mira bueno, que la felpa se comenta. Con este mamagüevo yo me encharco a treinta. Y de eso felpa se lamenta. Kiko llegó Don Barriga, así que págame la renta. Yo no le debo ninguna renta, a usted no le debo un juego. Porque yo soy el mejor y siempre controlo este juego. Quiero que te pase a ti, mamagüevo. Yo nada más hice poner un pie en este húntito y tu poloche ya te enfuego. ¡Eh! En el poloche te enfuego. Yo te voy a decir, mi hermano, ¿qué te llevo? Tú nada más hiciste venir, mi poloche se prende un fuego. Erika nada más hizo venir, de una vez se me paró el juego. ¡Eh! No está claro como tú te fuiste. Desde que tú llegaste, oye lo que fue que viste. Y una vez desde que tú viniste, yo te prendo el fuego. Y tú abriste la boca y empezaron saliendo chistes. ¡Eh! Saliendo chistes, chistes yo puedo hacer. Todo el mundo se busca como quiere. Ya deje su mala fe. Yo puedo hacer chistes de la A hasta la B. Y rapeo y tengo más seguidores que usted. Eres más seguidores que yo y yo te reviento. Oye lo que pasa, yo controlo y de momento. No estamos en Santiago, no estamos en el monumento. Solo me hablan de view, pero carecen de talento. Yo no careco de talento. Por algo que yo estoy colado en este movimiento. Tú eres un guaremate que le lambia clásico. Tú tienes talento, pues yo tengo tan rápido. Tú tienes talento que le lambia clásico. Yo tengo talento, yo le lambio clásico. Oye lo que pasa, que en esto yo soy maniático. Hablaste de básico, como tú rimas, que eres clásico. Es que no soy clásico, mi hermano. No soy básico. Yo tengo rimas meca y rapeo y paran el tránsito. Es que suena básico. Y yo se lo explícito. Tú haciendo mucha muerte y boceándote. ¿Qué eres químico? Yo no me creo químico. Te tengo tratornao. Porque yo te traje aquí como un punk que está totao. Oye lo que pasa, desgraciado. Tú para el tránsito. Porque tú rapas como un carro cuando te has quedado. Cuando te has quedado, mi hermano. Es que eres aguaje. La perpa improvisa. Yo tengo el nivel tinaje. Tú andas en una bicicleta en el aparataje. Y te salvaste porque las bicicletas no pagan peaje. Las bicicletas no pagan peaje. Yo no me salvo por eso. Yo me salvo por mi flow y mi averaje. Oye lo que pasa con este voltaje. Yo te mato aquí. Para el infierno de gratis. Te doy un viaje. Tú me das un viaje. Ven, pú. Págame el pasaje. Y vámonos para el infierno. Tú más hierbas. Tú y tigueras. Para que tú veas que yo soy sincero. En el infierno tú es la carrera número 8. Y yo fui tú rincancelvero. Sí, tú rincancelvero. Está resuelto. Lo puedes hacer con él y con Monty Black. Porque son tres muertos. Igual que ellos. Que ya están todos enterrados. Mamá, ñema, viste. Ya tú estás matado. Es que ellos son muertos. Pero qué es lo que prefieres. Que la perpa que te quiere. No manda a ser dos mujeres. Es que yo tengo los poderes. Ellos pueden estar muertos. Pero en la trayectoria el respeto no mueren. El respeto no mueren. Pero te doy la luz. Oye lo que pasa. Esto sale por YouTube. Lo que pasa es que tú eres una pupú. El respeto de ellos no se mueren. Pero aquí te vas a morir tú. Te vas a morir tú. Falta esa alarma. Yo te he matado en YouTube. Eso lo habitué hasta tú. Yo tengo la virtud. Mi huevo tiene 13 metros de longitud. 13 metros de longitud. 13 metros de centímetros de gramos eres tú. Mamá, ñema, tú no tienes nada. Tú eres un cero a la izquierda. Porque tú equivales a nada. No, es verdad que yo me burlo. Yo soy un cero a la izquierda, mamá huevo. ¿Qué tú quieres si soy zurdo? ¿Qué es lo que yo soy? Chulo. Hasta de tu puzle yo me burlo. Hasta de tu puzle yo me burlo. Yo me burlo de lo tuyo y de tu mente. Que todo te sale absurdo. Porque tú no concuerdas. Tú deberías rapear un dinodoro. Porque lo que tú sueltes es mierda. Es que yo te brecho. Es que yo te brecho. Lo mío sale absurdo. Y los tuyos al derecho. Oye que lo que mi hermano. ¿Qué estoy recho? No tú estás ti niño. Pero tú eres si satisfecho. Yo no estás ti niño. Pero son reales. Lo siento código. Porque salieron los virales. Así que mejor quítate. Que no va a pulsar. Me quitan el beat. Pero aquí yo te vengo a noquear. No, tú no me vienes a noquear. Coge la pista. Tú presumes mucho en las redes que eres artista. Diciendo que eres tú. Que tú eres un panamita. Ese talento no se ve. Ni que le instalen windowvita. Eso no le instalen ni guandevita. Porque soy Diego. Oye lo que pasa. Que en esto manis no ruego. Mi talento no se ve ni con windowvita. Porque yo soy artista. No lo ves tú. Porque rapeas ciego. Yo no rapeas ciego. Mi mano es que yo te aborro. Ya tú sabes que es lo que es. Que yo te pongo guantagorro. Después no me pidas socorro. Que bueno tú eres Diego. Bájate aquí para que empieces a buscar el zorro. A buscar el zorro. Yo te pongo bruto. Lo que pasa que yo rapeo y me deco puto. Pienso rápido. Soy atuto. Tú eres el zorro de borra. Yo tengo nueve colas. Soy el de Naruto. Tú eres el de Naruto. Pero tú no lo sabes usar. Tu sharing canta medio bruto. Por eso yo canto mi hermano. Que yo eres el puto. Tú eres Naruto. Yo soy Goku. Yo doy maguto. No hables de eso. Que tú eres un criminal. Naruto no tiene sharing. Que es un Qubi animal. Es una uchiha. Se murió tu reina y tú pensabas que eras fija. Es que tú eres fija. Pero la felpa como madera te elija. Venga tú estás pendiente a Naruto y a esa hija. Yo trancado con Erika en una cabaña haciéndole una hija. Es que tú lo que pasa es que yo le empiezo a un golpeño. No me hable de eso porque de eso soy el dueño. Por mi talento y por mi ingenio. Sigue hablando de Erika. Yo de lo real. Tú vives en un sueño. Yo vivo en un sueño. Como tu talento que es muy pequeño. Y tú crees que eres el freestyle. Tú eres el dueño. Pero eso la cigüeña te lo vendió en un sueño. Te lo vendió en un sueño mamagrano. Quizás no soy el dueño. Pero ahora mismo lo tengo en la mano. Te estoy aplatando a ti porque tú lo que eres un gusano. ¿Y cómo se siente mi ñema matándote en el hispano? En el hispano. Nada que yo meto mano. Tú crees que tú eres asesino y que tú eres arcano. Como quiera yo te llevo. ¿A qué tú le llamas mundo? A unas uñas largas y a un nacido ciego. Sí, viste que lo que es. Yo te pongo el póster. Rochi tiene las uñas así. Tiene más cuarto que el póster. Así que no me critiques que te reviento. Mírame las uñas. Yo lo que traigo es talento. Pero que tú eres una basura sin estructura. Es que yo tengo la letra dura. La felpa es improviso y te calcula. Pues dejaste la uña larga por tres años. A ver si así tú facturas. Así tú facturas. Cuando viene a beso el jueves. Yo sé que en esta vuelta mi ñema te llueve. Oye lo que pasa. Como éste se mueve. Su talento es duro. Porque ni su mente rapeando se mueve. Es que la mente no se mueve. ¿Cuándo te digo que una mente se mueve? Así como rapeo que mi mente no se jueve. Tú me das una pista el miércoles y la de barato jueves. Es que yo me escucho. Yo me escucho. Yo te la de barato en tan solo un segundo. Y tú duras mucho. Dí que al otro día y esa es garabía. Yo te mando solo y no estoy usando psicología. Tú no estás usando psicología. Porque la felpa lo hace como León al Messi. Sal, por donde vive ese. Tú escribes con un lápiz. Pero yo rapeo por telequinesis. Por telequinesis. Puerta de quinesis. Yo no sé lo que dice este. Dí que tú eres Messi. Tú no eres Messi. Porque tú no metes un gol. Tú lo que eres un flaquito. Y aquí viene enfrentarte con Thor. Es que soy un Thor. Pero tú no cantaste nada. Que yo no meto un gol. Pues métete un buchaná. Y después no quita la de acá. Que te venga todo bien el tiempo. Nadie en el baile. Que yo lo que vengo a darte golpes. No me importa conmigo. Ve y usa bolet golpes. Tú dices que yo no soy Thor. Pero yo soy Thor. Porque soy el mejor. Y tú lo que eres un Thor. Tú sabes por qué tú eres Thor. Porque tú me sigues. Y yo soy tu mentor. Porque tú tienes que ponerte tu mentor. Entonces tú no eres Iron Man. Tú eres el me... No. Yo no soy el mejor. Pero ya esa tema. Ya tú eres mi mentor. Entonces yo soy tu crema. Para que te la juntas y salgas con olor. Lámara de género. Soy el temor. No, tú eres el temor. Tú eres el temor. Pero te ponen para cuando yo llego. El temblor. El mejor del freestyle dominicano. O no te puse en el encueta. Nada más saliste en el quiquellano. Nada más salí en el quiquellano. Y desde ese tiempo. Todo lo que estaba redondo. Se me ha puesto plano. Porque todo el mundo. Yo le estoy rompiendo su mano. Viste que soy el número uno. Eso se oyó bacano. No. Eso se oyó bacano. Que todo lo que cubriste se te puso plano. Oye que lo que tengo bujía. La invitación al quiquellano. Yo la rechacé porque tú salías. Oye yo salía. Oye yo. Uno. Tiempo. Viste que lo que yo aremate. Porque yo salí. Yo estoy claro que tú lo que eres un disparate. Cuando tú te fuiste en ese viaje te quedaste. Porque yo salí. Viste mi kiwi una bestia. Sustaste. No. Porque tengo más flow. Yo lo cojo suave. Para yo lo cojo slow. Cuando tú salí. Iba a salir el iglo. Yo dije. Esto es quiquellano. Un dico. Yo soy dembow. Un dico. De dos soy dembow. Pues no salí ahí yo. Porque yo tengo el flow. Oye lo que pasa. You know. Yo soy el frío que cae encima de ti. A ti tú no vine con coke. Mira mi panal. Es que voy a improvisar. Yo no tengo lisa. Tengo rival. Oye que lo que es. Pana te voy a matar. Es un quiquellano. Y no te sabe el himno nacional. No me sé el himno nacional. Pero tengo mi talento. Yo no me sé eso. Lo digo normal. No presumo de que soy el me inteligente. Presumo que te lo meto por el culo. Y que te sale por la mente. Tú es que por la mente. Pero yo te desintegro. Tú no eres inteligente. Tú eres un inteliperro. Oye que lo que es mi hermano. Yo te desintegro. No puedes forzar más neto. Yo no soy de hierro. Tú no eres de hierro. Pero yo tengo un titán. Yo soy el profesor. Y tú lo que eres un fan. Lo vamos a sacar de este clan. Porque aquí yo vengo siendo un chino. Y ya te lo convierto como pincho fan. No. Como tú me conviertes como un chofán. Abanico. En inglés se dice fan. Tú me vas a convertir como un chofán. Tú no puedes comparar lápiz contra Alejandro Zan. Contra Alejandro Zan. Porque ese es mi orgullo. Yo lo que rapeo fuerte. De una vez te destruyo. Yo te prendo verde como que un cucullo. Si en inglés se dice fan abanico. Eso nada más en el inglés que es tuyo. Eso en inglés. Esta la fue el improvisa. Es que él tiene el flow. Oye que lo que yo lo hago es flow. Tú sabes cómo se dice. Rappero malo en inglés. Kiko Flow. Lo que pasa es que yo salgo de la creca. La hierba no la salmo sin chepa. Kiko Flow es tu papá. Y así también tú ganaste. Y es chepa. Es que no es chepa. No me puedo contener. Gringo. Háblame inglés. ¿Cómo va a ser? Dime una palabra. ¿Cómo puede ser? Por pa' divo soy papá y a Kiko le rapo a mujer. Por eso en esta vuelta. Tú sabes que tú te fuiste. Conmigo no pudiste. De una vez te detuviste. Te faltó el conocimiento. Y de una vez salieron los chistes. No, no es el chiste. Poco hace conocimiento. Hacer chistes también es un talento. Ahora como tú no te cotizas. Mira tú tienes un talento. Sin usarlo tu vida la risa. Tu vida la risa. Entonces ya tú eres rico. Viste como en esta vuelta yo te multiplico. Porque en esta vuelta tú eres un mico. Como tu talento es chiste. Entonces trabaja con los dueños del circo. Con los dueños del circo. Es I. Entonces yo voy a salir haciendo chisme de ti. Oye que lo que es mi hermano. Yo te mato el cabado. Yo hago chistes. Yo no soy pájaro. Tú no eres pájaro. Tampoco tú eres un hombre. Yo te voy a rapear en serio. Nada más para que te asombre. Porque no quiero que mencionen tu nombre. Yo me siento avergonzando. Cuando dicen que la felpa dice un hombre. Yo soy un hombre. Pero es que yo soy fantástico. Estás tranquilo mis pana. Yo soy mástico. Tú sabes por qué yo trabajo en el circo. Porque esto es el Adel León. Y yo lo domo con un látigo. Como un látigo, como yo tengo el poder. Tú estás claro que en esta vuelta yo sí tengo el placer. Me dicen el diablo, yo soy Lucifer. El látigo que tú uses. El látigo de mis yemas que le doy a tu mujer. ¡Waah! 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 El látigo de mis yemas que le doy a tu mujer.